La ciudad héroe acicala su imagen para esperar con júbilo otro 26 de victorias. Ni el añejo de sus 508 años, ni el sol que calienta con ganas cada palmo de esta tierra, roban la prestancia de sus sitios históricos, el sabor pintoresco de sus calles de herencia musical, de sus tradiciones de arraigo popular, ni la rebeldía de su gente. Es por eso que para la madre Cuba, el festejo no se hace esperar. Las arterias principales se cargan de energía estos días y vuelven a abrirse para otra jornada. El calendario ya resta horas, pero la voluntad multiplica motivos para emprender otros sueños en los habitantes de esta tierra noble y leal. Así es Santiago, ejemplo, esfuerzo y heroísmo. La misma cuna que lleva a Mariana, a Céspedes, a Martí y a Fidel en el corazón de Cuba. Esperanza Castellanos Cabrejas, Canal Cubano de Noticias.